Estamos aquí de vuelta con el Summer in Mara. Ya visteis que pudimos ya terminar en principio la mayoría de las cosas. Empezar la musiqueta. Y como podéis ver tengo una mochila diferente a la básica. Eso es porque me la han dado, es decir... ¿Veis? Lo que tenemos aquí para cambiar la mochila, la ropa o lo que sea. Ahora mismo solo tengo estas opciones. Mensaje en una botella, puntos de reciclaje... ¿Han metido algo más? Puede ser, ¿no? En fin, hoy vamos a salir de la isla. Tenemos ahí a Nopopo esperando. Y como podéis ver he reparado el muelle. O sea, como era simplemente acumular recursos y hacerlo, no me he esperado. Navegar, vale. Tenemos que ir al norte, creo que era. A ver. Ah, bueno, si de hecho el combustible veo que se gasta bastante lento. Alta mar. Ah, ahí para pescar. Eso es un barco, ¿no? ¿Has descubierto un nuevo lugar en Mara? Nopopo, tienes muy buena orientación. ¿Me podrías guiar siempre? Esas yayas que hay ahí. Ah, vale. ¿Esta es de aquí? Ah, igual es por el muelle, ¿no? ¿Lo puedo meter aquí? Creo que igual, ¿no? Ah, vale, esperaos. Vamos a aparcar bien. ¿Eh? ¿Eh? A ver. ¿Qué dices, niña? Yo soy nojo y este es Kale. No conocemos a ninguna Yaya. ¿La abuela es una Kido? Ah, o sea, la raza de la... Yaya Haku se llama Kido. ¿Qué años conocí a una muchacha como tú? Era joven y muy fuerte. Le encantaba nadar. Cruzó nadando dos mares. Vale, estamos buscando a Saimi. Kinojo sigue con su historia. Pero entonces Kido, ¿qué es? ¿La especie o la nacionalidad? Ahí hemos podido ver cómo es. ¿No? El servicio de cangrejos se ha estropeado. Los cangrejos correos. Llevan cartas de un lado a otro. Mientras se degane el banquero no se entere. Es un cotillo terrible. Ah, bueno, claro. Entonces si le decimos lo que hay en las cartas, lo va a difundir por todas partes. Me parece que él tampoco se queda corto respecto al tema cotilla. Tornita, mermelada, té de la tarde, té de la tarde, a ver, esperad. Entrar. Hemos desbloqueado la mujer del faro. El logro. ¿No tienes modales? No me moleste si no es importante. Vale, o sea que ahora me hacen volver al puerto. Pues nada. A volver al puerto. Toma el atajo. ¿Tú qué tienes? Semillas de algodón. Tomate, patata, vale. Hmm. 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 ¿Qué? 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 Porque una vez en las costas me encontré con una pareja que... Mira, necesito hilo. Toma unas semillas de algodón. Yo te digo cómo tenerlo después de cosecharlo. Vale. Tiene prioridad la semilla de algodón. Tiene prioridad la semilla de algodón. Voy a tener que esperarme 6 días para la semilla de algodón. Que por cierto, yo tengo una de las cristalidas. La cristalida de coral. Que la conseguimos cuando rezamos aquí. ¿La podemos colocar o qué? Bueno, tenemos una. ¿O es algo? Lo de la hoguera no sé si hacerme una. Igual sí, ¿no? Tengo una por aquí. Por aquí. Ah, que es para hacer lo de la antorcha. Pensaba que era para cocinar o para hacer algo. Bueno. Un zumo de moras. Pues venga. Ya tenemos otra tarea. A ver, primera cocina. El zumo. Ah, me faltan tablones. Vamos a hacer 6 del tirón. No, parece que le ha gustado. Parece que no necesita nada más. Y... Que hay dinero. El algodón ya debe estar listo. Perfecto. Y ahora voy a hacer... Algo de hilo. Yo creo que con 4. Me piden 2, pero... Algo de más por si... Luego me lo requieren para algo. Uno de esos cangrejos. Voy a reciclar todo. Hay un montón de corazoncitos. Me han dado puntos de reciclaje. Sí, 5 puntos de reciclaje. Que algún uso tendrán, digo yo. Voy a entregar aquí los hilos. Ah. Es al otro. Hmm. Hmm. Oh, oh, oh. Está en el faro. ¡Guau! No me digas. Hmm. 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 Ah, nos han pagado por los hilos. Bueno. Hablo con los habitantes y averiguo la forma de que... Jaime te abra la puerta. Traiéndole regalos. Una novela y un par de conchas de molusco. Hmm. Oh. Oh. Jejeje. Mi tío abre un establecimiento pronto y necesitamos suministros. Maíz en el mercado, pero... Me han traído semillas de maíz. Es un desastre. Oh. Hmm. Hmm. Ahora, ¿en serio? ¿Le tengo que traer maíz? Pues nada. Ahora sí que tengo que volver a la isla, sí o sí. Hmm. Ah. No, esto tiene pinta de ser el banco. Vale. Hmm. ¡Oh! ¡Hm! 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 Uy, cuidado que ahí estás tocando una fibra sensible Vale, tengo que conseguir 50 monedas y rapidito Menos mal que justo aquí al lado tenemos un mercado